Al principio he ido poco a poco porque también me incorporé un poco más tarde al equipo y creas o no, al principio el ritmo otra vez cuesta cogerlo, pero bueno, la verdad que ya estoy bien y me encuentro al 100%. Sí que es cierto que hemos tenido tiempo para desconectar y después hacer cada uno nuestra pretemporada con el equipo, pero sí que es cierto que poco a poco el ritmo irá siendo mayor, porque al principio mientras empiezas de nuevo a rodar y a coger esa forma física con la que terminas el año, pues evidentemente puede haber una mínima diferencia, pero sí que es cierto que personalmente poco a poco uno sí me voy encontrando mejor y de cara al partido de mañana, pues como he dicho, cuando uno viene a representar a España a nivel mundial ante cualquier selección, pues no hay partidos amistosos y siempre tiene que, tanto los que estamos aquí como los que puedan venir el día de mañana, que siempre tengan esa aspiración y esa ilusión de defender estos colores. Sí, la verdad que la recuerdo con mucho cariño, porque fueron mis primeros años a nivel profesional, la gente la verdad que me trató de maravilla y encima el equipo hizo un buen año y también personalmente hicimos un buen año, pues la verdad que tengo muy buenos recuerdos. Gracias. Gracias.